mi gente de viernes 19 de agosto buenas tardes buenas noches buenos días a la hora que usted quiera que tenga un excelente fin de semana también le deseamos aquí se va a quedar este programa segunda parte segunda parte de la entrevista con el gran el mítico el número 90 ya es martí ya usted vio la de la semana pasada y si no pase por todas nuestras redes sociales mi gente lo que se viene yo no hablo mucho sí pero lo que lo que viene es candela y me fui para marianado y ya desde san miguel maestro vamos a la segunda parte de la casa muy buenas tardes muy buenas tardes a todos ustedes como usted dice los viernes que hoy es viernes y el cuerpo lo sabe más y el antebrazo no estoy ya tengo que estar desde chiquitico estado siempre potente cuénteme maestro el viernes pasado se nos quedó la segunda parte de la entrevista de ya del martí una entrevista que por la usa por lo grande que era la entrevista no quisimos darla completa porque sabemos también que era demasiado larga hoy vamos a tener esa segunda parte donde ya del martí nos comenta desde adentro todo lo que pasó en el clásico mundial de 2006 todo lo que pasó relacionado a su persona antes durante y después de ese evento su relación con ingenio hueles y muchísimo más cabe hacia la república dominicana posterior porque fueron primero a méxico el y hacer gove historias nunca antes contadas historias solamente aquí y miente les pedimos disculpas que sus comentarios no van a estar respondido sus preguntas al aire porque por obviamente le prestamos muchísima atención a nuestro entrevistado y entonces por eso es que le decimos que serán respondido en la medida que no que está el programa y nosotros usted no va a ver aquí en la computadora en el teléfono en el tablet donde quiera pero la jugana usa y el próximo iris kvc deportes presentado por top tracking system líderes en la instalación del logbook electrónico las cámaras y los sensores para su camión the elite carrier con diana todo lo que usted necesita para los permisos de para que su compañía grande pequeña o mediana transite por las carreteras de este país y si necesita seguro para su camión y hoy le devuelvo el golpe de estado porque así comienza y 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 qué orgullo, ¿no? Así con todas las palabras esas rebuscadas, enmandadas, muchísimas emociones que sentimos todos los cubanos que te estamos viendo, los que te hemos disfrutado, yo que te he echado y los que no, los que te vieron en ese latino lleno. Vamos a entrar en una etapa muy bonita de tu vida, Javier Martín, entrevista de lujo, entrevista que ustedes no se pueden perder, entrevista de viernes, hoy es viernes el cuerpo lo sigue sabiendo, hermano. Bueno, ya, vámonos ya, vámonos a lo que ya, ¿cómo? Ya, a ver, esa reunión a puertas cerradas, Anglada, Víctor Mesa, ese juego industrial contra equipo Cuba, ¿qué pasó y cómo finalmente a él le entregan el uniforme en el latinoamericano del equipo Cuba del clásico? Bueno, no, no nos entregan. Ellos realmente nos dieron la ropa adida, las cosas que tenían que darnos y entonces hicieron una reunión y entonces no sé por qué le dieron para atrás al equipo y de repente Álvaro Torres, Cristian Castro, Juan Luis Guerra, la 440 y Yadel Martín. No fue por orden alfabético, ¿tú estás seguro que a lo mejor tu nombre Yadel, es con Y capaz, el apellido de Martín, pero bueno, a lo mejor por orden alfabético me confundo, pero por los números no, el 12, si eran 12 pis, si yo era el 12, yo sé que, yo sé que, yo sé que era. Y te digo de verdad, lejos de darme orgullo, me dio roña porque yo decía, he hecho lo posible y lo imposible, pero bueno, es 12. Y a Lúcio, yéndose el tren ahí montándose. Cuando se montó la gente, cuando nos montamos en el avión, yo no me acuerdo ni el asiento, ni nada, yo me había tomado en el aeropuerto, mi media botella, yo estaba bien tranquilo, bien, bien, el light. Y entonces llegamos a Puerto Rico, nos presentaron aquí, Esquivel, que era la que nos atendía, y al otro día para el estadio. Tantas vicisitudes y tantos problemas, yo creo que me hicieron más grande. Cuando nosotros llegamos al estadio, todos los uniformes tenían en el cinturón, bueno, como nosotros aquí en Grandes Líaz, en lo profesional, te ponen el nombre aquí al ladito. Bueno, número uno, mi pantalón, hubo que mandarlo a referencia porque yo usaba, ya estoy en 34, ya estoy en 34, y mi pantalón era 38, me lo hicieron dos pinzas. Mi pantalón no tenía nombre. Mi camisa, que yo usaba 46, me dieron una 54. Si alguien se fija, en el primer partido contra la pantalón. Tenemos una camisa ancha por el viento, la otra, la otra, mi Jordi. Deja ver. Ahí, mira que hay inflado con ese viento. Esa camisa era 52 y usaba 46, es decir, de que ya tú sabes. Te dieron la camisa de Urrutia. Por favor, por favor. Yo no sé, pero me di cuenta de que dije, bueno, ya me tienen que tragar con patas y voy a buscar la manera que la primera oportunidad no la falle. incluso yo tengo algo que yo vivo con orgullo, que yo siempre lo digo. Todo el mundo jugó con Adidas menos yo que con Nike. Ahí están, ahí están. Pónganos los zapatos, mi queridísimo mi Jordi. Eso te iba a preguntar. Ahí tenemos con unos Nike. Ahí tenemos con unos Nike. Tenemos una foto. Ahí están. Nike azules, los azules de nuestros leones de la capital. que me los habían mandado de aquí. ¿Para qué hablar quién? Bueno, ahora sí, si no pasa nada. Mejor no, no con miedo porque al final porque Ernesto era íntimo amigo de Jaime Torres. Hermano, ya era ahí. Vamos a él. Jordi tenía una pregunta que era, ¿te acuerdas? que hablamos sobre la preparación. ¿Qué se decía en la preparación? Explíqueme eso. Antes del clásico y yo estaba, cuando quedo, yo estaba en Cuba. Yo estaba en Cuba en el primer clásico. Todo el mundo hablaba los grandes ligas contra los amateurs y siempre tiltaban a Cuba, tú sabes. Ah, bueno, Cuba ha ganado en amateurs, no sé qué, pero no se esperaba, no se esperaba ni la mitad de lo que hicieron ustedes. Ustedes llegan ahí, tú sabes, sin la presión esa de ser, tú sabes, lo que nosotros hagamos aquí está bien hecho porque vamos contra esta gente que son profesionales. ¿Lo veían así ustedes o ustedes iban ahí? Yo tengo que llegar y matar y demostrar el nivel mío. Nosotros íbamos a matar porque nosotros sabíamos lo que representaba un papel bueno en ese mundial. Ok. Que estábamos, que estábamos expensos a que las cosas nos salieran mal y no era, no era algo de que nos podríamos abochornar, era diferente. Pero todo el mundo iba a ganar. A mí no se me olvida que Freddy Cepeda dijo esa gente no pueden con nosotros que no la tiran por abajo de la tiran. Nosotros íbamos a luchar. Quizás las expectativas de las personas son razonables. En un momento tú puedes entender que es incierto que tú vayas a pensar de que Cuba en ese nivel iba a coger un buen lugar. No lo pensaba, no lo decíamos nosotros, no lo expresábamos, pero estábamos conscientes de que esa era una opción. Ahora, ya la vez que uno entra al terreno uno se bloquea. Ya la vez que uno ve una raya blanca, uno se bloquea porque lo único que tiene que hacer es buscar la manera de tener aceptación con un lanzamiento y pegarla a la bola y yo tirar un lanzamiento que el bateador no lo esté esperando. Punto. O sea, la pelota funciona así. Un poquito después de valor. La suerte tuya contra la mía y a ver quién gana. Tú tienes que fallar porque el porciento lo dice. De 10, 3, 300. Y es un señor bateador y falla siete veces. Es decir, de que esa cuenta que uno saca, la saca. Pero para nadie era una sorpresa que nosotros íbamos de cero a 100. Nosotros íbamos a buscar un nombre en esa índole profesional. pero si nosotros estábamos invitados porque ellos sabían que nosotros podíamos. Ok. Estaban, yo recuerdo, en aquella época no había mucha, tú sabes, no había mucho nivel de Grandes Ligas con respecto a acceso. En cuando había acceso a las Grandes Ligas y no conocíamos, quizás, tú sabes, muchas personas no conocían mucho a esos jugadores. Ustedes llegaron ahí con ese poquito de desconocimiento. ¿Cómo llegaron ustedes? Recuerda que cuando tú estás en el equipo nacional, tú viajas. Correcto. Información es poder. Y a veces uno, hasta por retransmisión, ve ciertas determinadas cosas. Pero también uno se encuentra en lugares que son cubanos que tenían la atención que podían ver las cosas y uno medio que se pasaba con cualquier historia. Ok. Uno veía los números y uno quedó partidos que eran aparentemente para la información que pensaban ellos que nosotros no traíamos. Pero bueno, nosotros sabíamos quién era el mejor. Sabíamos quién era el mejor. Nosotros sabíamos como lanzador sabía quién era Johan Santana, quién era Bartolo Colón. Quizás sabíamos quién era Ideiki porque era diferente, pero cuando nosotros tuvimos Japón, yo sabía quién era Mazuzana. ¿Cómo considera Javier Martí entonces esa preparación para este E.U. de Cuba en Clásico Mundial 2006? Yo le doy crédito a la y a la confusión. Claro, no. La preparación no era más porque no era más la preocupación de que tú te sentís para dar una quality stand, o sea, una calidad de calidad. Cuando fueras un abridor, era la base de lo que uno necesitaba. Saber de que ya nos íbamos enfrentar a un porciento de personas que tenían mucho nivel, pero también sabíamos que la zona Grandelía era más chiquita. Es decir que lo que antes uno podía cometer en el rollo entre en tres y en tres años, por ahí están más cerca, tenemos que aprovechar eso. Nosotros sabemos pero la gente que no fuera que fuera de calidad. la preparación fue apartemente la misma hasta que la ya era diferente. Sabía que iba un torneo que vuelve a jugar tres partidos para semifinal y entonces si algo te puedo asegurar yo que Cuba en mi tiempo para torneos cortos era muy bueno y teníamos de apoyo que eso no se teníamos de apoyo que ellos comenzaban a prepararse correcto me entiendes la época de ellos el entrenamiento para ponerse para una temporada de 162 partidos exactamente eso normalmente a veces a veces a veces uno cree que no es que no es algo a favor pero siempre fue a favor porque fue a favor porque ellos venían con el con el aquello de que ellos tenían que hacer o sea estar al 50% y resolvían y se y se tomaron con ustedes al 110% con los deseos más grandes del mundo nosotros ellos iban a representar a su país sí ellos iban a representar a su país pero lo iban a hacer con orgullo porque iban a estar dentro de la selección de los más brillantes de su país pero lo que iban a hacer era un pre-entrenamiento ya ellos se prepararon en vez de 15 días de 21 días antes se prepararon 15 días porque nosotros vamos allí y entonces coge práctico bateo práctico bateo práctico bateo dos BP live y ya nosotros no nosotros competí nosotros fuimos a competir que eso es una de las cosas que yo siempre digo sin quitarme mis méritos pero a favor de que verdaderamente ellos no estaban al 100 no estaban al 100 en el primer día y en el segundo pero ya después de 5 partidos la cosa cambió ya los unes de David Ortino ya los unes de David Ortino no lo han tan perdido nada ya él no estaba tan selectivo mirando picheos voy a bater en dos strikes para ver picheos no él le daba una bola el otro picheo tenía que volverte un mago ya ponnos a mí a Jordano y a toda esta gran gente que están conectados aquí a los que ha saludado de una manera u otra a los que ha agradecido todos están aquí mandándote tu salud y tu comentario y se les apoya y se les va a responder por aquí hermanos llévanos al torneo ahora ya Cuba llegaron Puerto Rico hotel sabemos que hubieron algunas acciones gente de abajo fiel vamos a quitar eso y no vamos a entrar controversia fuera del terreno vamos al terreno vamos al entrenamiento vamos al juego vamos a la preparación esa que hacía Cuba todavía se hace pero ahora con menor rigor de antes del juego durante el torneo y llévanos ahí llévanos a los juegos que sentían los del banco cuando tú que eras piche y te preparaba llévanos ahí el torneo como tal a esa parte de Puerto Rico antes de venir aquí a Estados Unidos bueno lo que sí te puedo decir del torneo ese y a veces yo lo digo la gente no o sea quizás lo puedan hasta malinterpretar yo no sé qué es lo que sentían porque como yo era el piche 12 yo lo que estaba era vendiendo tabaco no yo vendí mis espais yo te estoy diciendo que yo piche con Nike porque mis adidas que me dieron yo los vendí porque porque mi idea era que yo yo iba ahí a hacer busto en el turismo a sentarte tú iba ahí a sentarte o a la pacotilla que verdaderamente no pudimos pacotillar porque tú sabes el régimen que tiene uno cuando sale de Cuba yo necesito necesito porque yo estuve por ahí y estuvo todo estuvimos muchas veces no podíamos contactar con ustedes o sea era una era una masa sin canteras parafraseando a aquel a que canta y ahora dice que no es comunista Silvio Rodríguez oye mi hermano dinos eso vaya Jordano ha estado ahí también pero díselo a nuestros seguidores dime si tú pudiste ir a la tienda solo si tú pudiste salir del hotel del centro convención y ir a la tienda te digo la verdad no yo sí yo sí tú fuiste yo sí yo fui a Wallman y me fui con Lazo a dar una vueltecita yo sí me fui ¿por qué? porque ya después ya yo cogí otro estatus ya yo no era el 12 no ya fuera que tú tiras el primer juego ya yo cogí otro estatus yo si mal no recuerdo yo fui de ese de esa corrida de toro de ese primer día el pichero 8 ok menos Michael Ford Johanny Pérez y Danny Suárez todo el mundo pichó por delante de mí ya ah y Osmar y Romero que era el que iba a abrir el otro partido cuando cuando pusieron en la pizarra que yo estaba calentando yo le dije a Robert Machado y Robert Machado mejor ni hablar de ese tipo pero bueno Roger Machado me dice a mí ya yo digo le que a calentar digo le hay bronca pensaste que tenía que unos Suzuki y unos Kawasaki en la grava esto es serio digo que cosa es serio miro para allá y el O6 dice ¿cuándo está listo? digo dile que ya yo estoy listo ya ya yo salgo a tirar con todo el deseo de hacerlo bien menos sabiendo de que mi objetivo era llegar ahí yo llegué que no me pudieron deshacer y sin embargo tuvieron que depender de mí yo estaba muy tranquilo en el Bupén porque yo no iba ni a tomar agua porque tú sabes que aquí te ponen agua yo no iba ni a tomar agua al banco yo estaba en el Meroliqueo por allá arriba pero yo estaba sencillamente convencido de que tenía que pasar algo muy grande para que yo llegara allí ¿qué pasó? que mis amigos o sea Ariel Pestano fue el que dijo lo que hace falta que tiren el strike traigan a fulano tráiganlo por eso yo digo que la gente quizás está llevando a Juego de Cuba Panamá exactamente exactamente y cuando yo llego ahí él me dice a mí me toca por el pecho me dice tú a mí nunca me has hecho quedar mal haz lo que tú sabes hacer entonces agáchate y dime para dónde que yo la tiro sale el partido cuando sale el partido ya tú sabes bueno ganamos el último batazo fue con el Carlos Lique me dio la línea del Filsa y me la cogió todo sabroso el segundo partido contra Holanda ya yo era el segundo o tercer relevo ok de la en el 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 de los piches picheado Mari no me acuerdo quién viene detrás sino Alberto Palma bueno sale Palma y tiro yo tres y dos tercios ese último fly a right field que nos dio el pase o rolling a tercera creo que nos dio el pase a nosotros a la segunda cargado no esto los otros bimbán todo el mundo felicidad bimbán y ahí vino el amigo mío muy particular que Dios lo tiene donde tú sabes a quererme dar la mano a mí no me da la mano negativo en pleno en plena aceleración el único que estaba al lado mío era Rudy Ray y Lesslie Anderson dígale a mí no me da la mano a mí no me da la mano yo se entré me bañé qué sé yo ya el tercer juego ya fue obra de lazo sí hicieron una reunión aquí en el lobby a no sé qué nosotros estábamos en Walmart habíamos venido de Walmart entramos y cuando entramos estaba esperando la reunión bueno caballero esto es un equipo de hombres y no de nombres nosotros vamos a seleccionar que sea y lazo saltó y dijo usted camine que yo le sigo atrás hubo una conversación ahí que creo que lazo dijo si quieren y lleven en España voy a tirar los nueve si quieren y lleven en España bueno creo 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 que fue el juego donde yo me di cuenta quién era lazo de verdad lazo 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 es único un tipo sin 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 maldad un tipo pero un tipo con un valor incalculable un tipo común con un eso incalculable cuando se acabó el partido después del clase de relevaso que hizo él se sentó al lado mío y me dijo con estas palabras así me dice que soy el mejor de toda esta mierda yo mirando así diciendo que lazo me diga a mí que yo soy el mejor de toda esta mierda ¿dónde pone a él Martí no el lazo yo lo pongo muy 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 encima ya él Martí con el lazo ser humano ¿dónde tiene a él Martí a lazo como ser humano? en el mismo lugar que lo tiene todo el mundo como lanzador aquí arriba aquí arriba sin discusión ok ya Cuba va ganando va sobrepasando esas expectativas y el que no estaba ahí dentro del equipo o el que nunca estuvo a ese nivel como dice Jordano tuvimos muchísimos detractores no Cuba había un excelente equipo ya Cuba se lo cree y Cuba le gana a Dominicana en la semifinal un juegazo y también no ganamos el clásico como dice el cubano perdimos con Japón que se lleva todo el equipo el equipo piensa que no se cumplió el objetivo porque Cuba era un país que había que ganar 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 y ganar y si no votaban a todo el mundo pero cuál es la sensación del pelotero cubano al enfrentarse a toda esa gran cantidad de talento que había y terminar en segundo lugar del clásico mundial 2006 sencillamente la molestia de que nosotros decidimos por nosotros los jugadores que abriera 10 pas más esa fue la inconformidad más grande que tuvimos nosotros porque el resultado pudo haber sido así pero bueno decidieron por Omar Romero un excelente lanzador pero contra tantos jugadores es tan es indefenso para los japoneses nosotros pensamos de que si que si a 10 pas hubiera abierto nosotros hubiéramos tenido un mejor resultado y ahí en ese momento si nosotros íbamos por el oro porque nosotros porque porque estaba ahí no sé si ya deja atrás Puerto Rico deja atrás Venezuela deja atrás Dominicana Japón puede darlo pero bueno vamos con vamos con con lo real con lo que nosotros creemos que pudo la pusiéramos Mari un excelente pitcher un excelente lanzador pero pero creo que en ese momento nosotros hubiéramos tenido un mejor resultado si hubiera abierto a 10 pas más ya nosotros nos quedamos inconformes con que pudiera haber sido si Mari hubiera podido haber metido recitar no pasó pero nosotros decíamos que era palma el lanzador le dimos toda la confianza a Mari porque como como piche se la merece pero creo que en ese momento era 10 pas más ya ahí se creó la inconformidad de que ese segundo lugar pudo haber sido primer lugar ya de donde cuando tú nos dices que ustedes leyeron ustedes habían hubo una reunión antes del partido donde ustedes como piche seleccionaron ahí a la gente hablaron acuérdate acuérdate que nosotros acuérdate que estaba estaba la la crema innata conversando y Bobo que piensa que los demás no piensan nosotros sabíamos que si estaba Ichiro pero era zurdo y el tenedor de palma era imbateable jugadores de mucho contacto muchos zurdos japoneses rápido en las bases con Mari no sabía cuidar bien no sabía no no cuidaba tan bien a los corredores como palma que era un experto virándose para la base todo eso sigue por ahí nosotros como jugadores nos dimos cuenta de que los picheos que estaban haciendo daño que fue una de las cosas que yo modestamente expliqué el por qué yo dentro de la conversación de nosotros decidí por palma porque los picheos que estaban haciendo daño no eran no eran los acostumbrados picheos que nosotros estamos acostumbrados en Cuba que son los que se van sino los que están rompiendo a Rivejón el tenedor de palma rompe ahí es algo que ellos van a ver visible y palma 93 94 millas con buen slider y con ese explíe ese tenedor podía tener mejor resultado es decir que cuando yo expliqué por qué todo el mundo lo entendió pero no lo entendieron así pusieron a Mari y el juego pudo haber sido muy diferente ya del 12 y 2 tercios si no me falla en la memoria hablando sin carrera sin carrera cada vez que salía un hombre del seguro ¿qué tú crees que fue lo que te hizo lo que te hizo tener tú sabes ese ese torneo estar así de imbateable no tener nada que perder yo lo único que tenía que hacer era lo que yo siempre había hecho si de todas maneras dicen que los últimos son los primeros era lo que yo quería demostrar ya yo lo había hecho yo lo único que tenía que hacer era lo que siempre he hecho dar strike yo no iba a impresionar a nadie con mi velocidad porque a mí nunca mi velocidad me hizo falta para impresionar yo solo solamente decía si yo puedo localizar y ubicar mis lanzamientos donde yo quiero tienen que hacer contacto y yo tengo un excelente infil yo tengo un excelente ofil ellos que hagan su trabajo y yo lo que te puedo asegurar que a mí me dio la victoria fue sencillamente decir ¿qué puede ser que no sea? que David Ortiz le dio jorron a Adam Martí y él no se va ni a acordar pero cuando uno se acuerda no es una mentalidad una mentalidad sumamente ganadora es una cuando tú no tienes y cuando uno no tiene nada que perder uno es muy peligroso y mucho que ganar tú dices yo voy para ir exacto si David Ortiz me da un palo bueno se los ha dado a todo el mundo que se los dé a Adam Martí encima de que pusieron algo en el periódico que yo me lo creí Johan Santana y Adam Martí duelos de estelares lanzadores yo dije me están comparando con el surdo del sello yo lo soy Bartolo Colón contra la sensación del picheo cubano imagínate tú Javier más allá entonces de esta de esta sensación de que de inconformidad de que se pudo ganar el clásico ¿cómo son recibidos allá en cubo? bueno como los expedicionarios del Gran Mar nos pasearon con uno con uno unos guisos por todo por toda la Habana ¿verdad? que yo no te puedo explicar yo no te puedo explicar que me impresiona más si la la actuación mía en el clásico sino el recibimiento de las personas que verdaderamente yo veía que las o sea las personas en general no las personas deportistas porque se me acercaron mucha gente que yo creo que vieron el clásico la pelota a full por primera vez personas que te que tú sentías esa energía cuando te decían qué clase picheo qué bien estuviste qué bien te lo disfrutaste gracias por esto hubo bueno tú sabes que también están las partes políticas que hubo alguien que me dijo usted es el mejor embajador del deporte revolucionario cubano me quería un productor repite eso repite eso o vamos a tapar los oídos cosas que cosas que te dicen así que tú dices de alguna manera o de otra lo asocian con todo repite eso total impacto usted es el mejor embajador del deporte revolucionario cubano literalmente para el maíz mira vamos vamos con esta vamos con esta temática el pueblo cubano que hoy más que nunca yo no yo no recuerdo un periodo un momento que está tan malo creo que cuando tú y yo éramos muchachos esa ahí de 1994 aquello estaba 93 94 95 aquello estaba malísimo arroz con col ensalada de col sopa de col y dulce de col harina dulce harina salada agua con azúcar si te tocaba un poquito azúcar ya pero hoy en día nuestro pueblo sufre ya casi que indefinidamente porque en realidad no le vemos un futuro tienes muchísima familia en Cuba lo que hemos conversado fuera de cámara que no hace falta lo que le vamos a mandar es un saludo a tus padres que son como dijiste al principio tu tu ejemplo tu ejemplo ya tenemos los idílicos estas personas que sueñan con el cunificado con que nos representen con esta esta historia ok lo que lo que queremos es lo siguiente que es que es que se fue el relevo o sea se están yendo los muchachitos y lo supiste en esta tarea que vamos a tocar más adelante de de y evaluador de talento y y que firmaste muchos muchachos y que quiero que la gente lo conozca que va a pasar con el cuba de hoy en el clásico y porque hoy se acuerdan de los que están aquí y no de lo que tienen allá indiscutiblemente una barrabasada a lo que están pensando correcto yo pienso de que de que esto no se trata de cosas políticas se trata de poner el nombre en esas cuatro letras donde quiera que estén porque todo dominicano quiere jugar por su país pero van a poner no los que están en triple a son los que están jugando en el gran show es decir de que yo muy particularmente siempre digo a mí no me gusta que 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 aprendan a ligar el deporte con la política porque nosotros no somos políticos que de la política se encarguen los políticos es sencillamente de buscar la manera de de poder elevar ese nombre que nosotros tenemos a la altura que siempre estuvo y nosotros tenemos personas peloteros aquí que están a ese nivel y a esa altura que pueden hacerlo no importa donde quiera que estén si ya abriste para que las personas la gente los muchachos jueguen en Japón jueguen donde quiera da la oportunidad a eso pero ligar una cosa es sentir sin conforme porque como yo que estoy en Cuba voy a estar aquí que voy a representar el país donde vivo y va a jugar Yamani Grandal Baquechan ¿por qué? ¿por qué tú decidiste irte a jugar a los Estados Unidos y tú no juegas por Estados Unidos a lo mejor siendo ciudadano americano porque tú quieres representar tu país si yo vengo de mi país es decir que lo que va a crear es inconformidad con aquellos que están allá que no pueden por mucho que quieran no pueden jugar el béisbol ahora se fueron para un torneo donde Cuba perdió todos los partidos porque no están a nivel y entonces esas son cosas que hay que entenderla si yo 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 muy particular estuviera aquí y me dijeran yo le digo que no correcto ahora mira lo que mira lo que comentamos nosotros cuando pasó lo de Cuba en Holanda lo primero que dije es no podemos criticar a esos jugadores que fueron porque ¿quién le dice que no va al equipo Cuba? aunque ellos como ya tú dijiste saben que no tienen el nivel o no tienen no estarían no es que no tengan el nivel disculpan no estarían en ese equipo de haber estado Cuba en la situación de que nadie se va y que todos podemos representar a nuestro país esos que fueron a Holanda no hubieran ido en otros años pero le vas a decir que no un Carlos Genite no va a ir a Holanda con 39 años va a ir es lo que queda él no es culpable Carlos Genite no es culpable tiene que ir obligado lamentablemente lamentablemente yo mi amigo de opinión o sea yo teniendo a al 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 cuando con Adoli García no es que verdaderamente lejos y eso es la opinión mía muy muy personal fuera de los pitchers que están en en Japón con un nivel excepcional más nadie puede jugar en ese equipo pero creo en la comodidad y me gusta ese tema me gusta ese tema y creo en la comodidad en el cubano allá que ve como que este se fue explícame eso no es es el sí o es lo que yo es lo que yo te puedo decir por ejemplo esa 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 comparación esa comparativa que te acabas de hacer es una cosa verídica de Spine tiene un nivel que puede jugar sí pero no puede jugar ni con Luis Rodríguez en el centerfield ni con el de Melena del Sur en el Rayfield de los Marlins ni con no puede jugar no puede jugar como tú le vas a decir a a a a mis días que está en un nivel que no cabe porque está Julieski porque está Candelita porque está Díaz en tercera como está yo moncada usted tiene que estar pero no puede jugar es decir de que eso lo están entendiendo los que tienen un nivel que quizás juegan grandes ligas juegan regular en su equipo como no lo va a entender de Spine no lo va a entender yo no lo entendería es decir de que a la vez que mezclen esas cosas esas ideologías si tú puedes quizás ir pero no vas a jugar entonces si tú juegas regular en Japón y das 40 errores porque tú no puedes jugar regular en un equipo que tú estás defendiendo que tú no te has ido de ese país es decir lo que están creando es una cosa polémica y controversial que puede llegar a entenderse hasta de una parte política mira y te voy a decir algo perdón y Jordano lo publicó siempre en Pelota Cubana y UBC mi gente 24-7 para que usted tenga ahí todo lo que usted necesita saber de los peloteros cubanos por el mundo ya mira esto ellos no lo dicen no oficialmente no han dicho esto es lo que tienen que hacer pero anteriormente la Federación Cubana de Jola ha dicho que el jugador podría ser llamado porque si nunca ha hablado mal del sistema tienen que cumplir ciertos requisitos si pero uno de ellos y uno de ellos es haber defendido a la revolución si usted es aquí que tengo que defender que revolución ahora va a Dominicana Arenado Arenado a lo mejor votó por Trump y el que está Biden dice a mí que me importa si yo no tengo que hablar con esa gente a mí me llama la Federación y yo voy juego pelota y me voy ellos son los primeros que han mezclado siempre ese deporte con la política mira a ti te dicen el mejor representante del deporte el mejor embajador del deporte revolucionario bueno es eso tú eres el mejor pitcher del clásico mundial junto con Daisuke que es seleccionado el MVP ese eres tú pero que embajador de qué deporte revolucionario porque te tienen que poner aquí en eso generalmente yo yo asocio que 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 no que que no es raciocinio no son elementos tiranosáuricos eso le gusta a mi querido director son elementos tiranosáuricos que tienen esa mentalidad trozlodita ahí no hay raciocinio ninguno no hay bueno zapingos electrodomésticos mira la palabra Martín mi querido director no hay raciocinio por parte de esos dirigentes yo 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 asocio de que de que como mismo ustedes anteriormente dijeron nadie se va de Cuba por problemas políticos porque nosotros no somos políticos aparte nos de esa historia resuelvan ustedes la política la electricidad resuelvan ustedes a mi lo que más hace falta es una pelota de un guante y la ineptitud de ellos la ineptitud de esos políticos viene a dar al traste con la parte económica que es donde más estamos sufriendo y entonces ahí Cuba sigue sufriendo Cuba sigue siendo la deshonra de todo de todo el mejor después de haber tenido un nivel tan grande ¿por qué? porque quizás de alguna manera los otros están ligando las cosas yo muy particular yo muy particular entiendo de que lo que yo tenga que hacer por mis hijos yo lo voy a hacer esté bien hecho o no esté bien hecho porque uno no sabe uno no viene con un libro cómo criar a sus hijos es decir de que la la manera con que yo quiero que la orientación de mis hijas crezca va a ser la manera con que yo creo que ellos van a hacer lo mejor ahora no va a definir de que mi hija nació aquí ni que nació allá ni que vive aquí ni que vive allá yo quiero que mi hija mi hija mi hija habla español tiene que hablar español porque ella tiene sangre cubana pero yo no le puedo decir a mi hija que tú eres cubana americana tú eres americana hermano todo el mundo habla y es bueno el clásico mundial vamos a hablar un poquitico acerca también de esa copa creo que fue intercontinental del 2007 mundial lo del 2007 que ustedes fueron a Taipei que yo ¿todavía estabas en Cuba vas a seguir con ese hilo? no, no, no pero yo recuerdo yo veía yo veía mucho en béisbol incluso incluso Yadel Martí creo que está ahí a un ao de tirarle perfecto a Venezuela está un ao ahí yo recuerdo que después de ese ya de ese de ese torneo que tú le lanzas la final a Estados Unidos yo recuerdo que después de eso se desapareció Yadel Martí de los equipos nacionales ¿qué pasó? me desapareció Eugenio no se quiso explica me desapareció Eugenio Eugenio cuando yo después de haber estado a un ao porque eran ocho innings ese juego fueron ocho innings porque nos víamos por knockout después de haber estado a un ao de dar el juego perfecto Lino con él un jugador de Venezuela me daba un hit para el field se acabó el partido después vino Yonder un rolling a tercera creo que fue como se acabó cuando yo le lanzo a Estados Unidos que nosotros perdimos cuatro por una creo cuatro por dos no sé cómo fue el partido nosotros llegamos al aeropuerto y Eugenio se me acercó después de no haber tenido ningún tipo de vínculo conmigo conmigo era mi hermana y era mi hermana a decirme que le iban a dar paso a las figuras jóvenes si yo tenía 28 años ¿Y Eugenio te dijo a ti que te iban a cortar para darle paso a las figuras jóvenes? Me dijo no llegué al Cerro Pelado y me dieron de baja del Cerro Pelado porque Eugenio dijo que le iban a dar paso a las figuras jóvenes Ya nos era interés nos era interés de la Comisión Nacional y así más o menos esa expresión habiendo sido yo un año anterior el mejor lanzador del evento más grande perdonando a todos los demás eventos las Olimpiadas los otros mundiales de un torneo del equipo Cuba de Bicol se saniza Martí ahí que es la pregunta que te tiene Jordán eso hay siempre hay muchos motivos y muchas cosas que llevan al traste a uno tomar diferentes decisiones eso fue ya la gotica que ya que derramó la copa para que Yadel Martí dijera yo me voy eso fue el vaso yo no tenía la copa preparada no hubo nada por ahí para allá se jodó completo porque ya a la vez que te empiezan a limitar que pasó que también yo me acuerdo que vi a Lázaro de la Torre en la ciudad deportiva y a Lázaro Valle y el carro que me habían dado a mí en el clásico yo no tenía nuevo yo no era ni la mitad de la mitad de la mitad de lo que fueron ellos para el béisbol y entonces el carro la chapa de abajo no tenía y yo dije nada entonces ¿qué me va a pasar a mí? ¿qué va a suceder conmigo? lo mismo yo dije nada donde quiera yo vivo mejor de todas maneras yo sé que a mi edad yo podía llegar a hacer cualquier cosa no pasó porque la vida no quiso pero bueno yo estoy feliz que es lo único lo único que yo le puedo agradecer a Eugenio Vélez claro yo también todos le tenemos que dar la gracia de que nos fuimos de una manera u otra por los que nos hicieron la vida un yogur al final estamos mejor aquí que los que estuvimos allá ahora viene el momento la pregunta cumbre la pregunta que tiene que ver con la inmigración un abrazo siempre a nuestro colega Francis Romero aquí después voy a leer un poquito de lo que él puso de ti en el libro creo que todos estamos de acuerdo que él es la biblia ha echado el resto como decimos un buen cubano por tratar de de darle la mejor información sobre nuestra inmigración la enciclopedia estamos trabajando en la segunda parte de ese libro porque 18 que se acabó este libro 22 que estamos hablando contigo se han ido 22 mil cubanos más hay dos tomos si hay dos tomos más ya él como se va a ir a Martí de Cuba aparte del transporte acuático como te juntaste con Yacet llévanos a ese momento se va a ir a Martí de Cuba cuando lo decidió como llegó como es esa primera hay un intento de salida coronaste en la primera vuelta la salida de Martí de Cuba para todo el mundo nosotros nos fuimos bueno por la embarcación como tú estás diciendo el transporte marítimo un jugo acuático nosotros le decimos aquí para el chucho entonces uno más en ese momento uno más de las decisiones de que alguien vio un poco más allá se dio la oportunidad y nosotros nos fuimos ¿por qué? porque verdaderamente como ya te estoy diciendo ese mismo año 2007 que nosotros nos fuimos en Holanda yo tuve las ofertas del mundo y más cuéntanos 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 a la gente que no se las sabe yo tuve las ofertas estuvieron varios pero eran equipos eran scouts de equipos valoradores de talento eran agentes ¿qué hubo ahí? cuéntanos Yader Martí en Holanda después de haber tenido un clásico mundial eran de todos correcto era todo el mundo casualmente yo mi primera salida en Holanda yo tuvimos dos salidas porque fue el torneo de Harley dos salidas mi primera salida fue contra el equipo de Holanda porque para eso me preparó Víctor Mesa Víctor Mesa tú sabes que él él es muy exacto me dijo a mí me dijo a mí con estas palabras el mejor equipo que hay en este torneo después de nosotros es Holanda y el mejor pitcher que tenemos nosotros eres tú el único que le puede pichar a Holanda eres tú que eso va a ser el único juego de noche que vamos a un pequeño ahí problemas tecnológicos lo tienen que haber llamado o sea que él es altamente popular problemas tecnológicos de Yadel Martí es increíble cuando tú eres un pitcher bonito o un pelotero de ese nivel pelotero de ese nivel las cosas que te hacen en Cuba sobre todo ya lo tenemos lo tenemos fue que te entró una llamada ya el hombre el hombre desde allá abajo porque uno está de arriba él está allá abajo imagínate llamando una ciberteria una ciberteria no 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 una gente buena y el comercio ya el Víctor te prepara y le lanza a Holanda yo le tiro ocho healing a Holanda con dos hits contra el mejor pitcher de ellos contra el trabuco y entonces te imaginas el próximo evento después del clásico de Yadel Martí esa salida oye eso no fue suerte del clásico mira ahí el tipo está ahí no las ofertas vinieron de más y yo sencillamente lo único que quería era estar tranquilo mi hija quería que le iba a llevar una muñeca grande y yo tenía la muñeca era lo que yo quería qué pasa que ya bueno a extremo a extremo a mí me a mí me a mí yo no sé quién yo piché en el torneo del mundial ese con el número 95 y el 90 lo vendí me dieron mil dólares por cada camisa que iba a ser mil euros y más y más y no la guardia no la camisa la camisa no pantalón todo piché un tenis mil euros dados por mi camisa se va el diablo y dejaste vacíos los industriales y te va con Yacet Gómez me fui con Yacet Gómez nos fuimos de una embarcación a buscar a buscar luz porque verdaderamente lo único que nosotros queríamos era jugar entonces Yacet sí tenía su problema en las rodillas pero Yacet Gómez y entonces ya nos fuimos nos fuimos nos llevamos a México hasta hasta Lugaral entrar aquí a Estados Unidos que después nos fuimos para Dominicana a poder a buscar cómo firmar con un equipo donde el día ahí nos vamos a ir mi hermano ahí nos vamos a ir porque es una parte que 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 no no queremos pasar por alto toma toma a él esa decisión deja atrás a su familia como esos primeros momentos en que ya deja a su San Miguel querido su mamá su papá que tanto lo quiere emocionalmente que dejó un vacío eso correcto mi hermano patídico era era algo insólito algo que yo no que que se me fue de las manos que no estaba en mí era algo que yo no que yo no estaba que yo no tenía esa luz larga no la tenía que ya 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 a donde ya donde va a ser su campamento y una vez más se le plantea este reto creo que ahora y ya lo he mostrado no en la entrevista la entrevista para el que no te conocía y con mucho respeto también a los que no te conozcan pues no todo el mundo tiene que conocer tu historia y esa es una de nuestra labor es darla a conocer para que la gente sepa el gran pelotero que 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 fuiste el gran entrenador que puede seguir siendo el ordenamiento todas esas cosas pero aquí se le presenta el reto de una vez más sin esos seis pies cuatro pulgadas sin esa recta de 97 98 96 95 ahora tiene que firmar imagínate tú que yo 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 creo que en el trayado que yo fui en Dominicana fueron 29 de 32 organizaciones yo creo que yo me preparé psicológicamente y tuve una una de mis mejores exhibiciones porque yo sabía lo que contaba 92 92 millas sostenidas tiré creo que tiré tres cilindres tiré 36 35 picheos creo que fue en tres cilindres jugué o sea en vez de jugar a tres fueron a cuatro creo que tiré 26 strike y nueve bolas creo que fue 26 strike y nueve bolas o sea yo estaba excelentemente bien estaba con Jaime Torres la organización de los doyers cuando aquello estaba como que Mike Brito interesado pero había un creo que el general manager de ellos vino directamente Logan White y me dijo con estas palabras no te faje más con nadie me voy a ajustar con tu agente entre otros para que nosotros nos arreglemos o sea ellos cuando yo firmo con Oakland que firmo por un contrato de líder menor que a mí me dieron 12 mil dólares para firmar y me dieron me daban además de mi salario 8 mil 500 por encima es decir no me acuerdo cómo lo cuadraron un explico de eso que se llama correcto yo creo que yo bueno tuve que lanzar con el I6 para que ellos vieran que yo estaba bien tuve que tirar dos veces cada cinco días para que ellos vieran que yo tenía la recuperación que es la velocidad pero a mí me daban 750 mil dólares los cox le daban a hacer 200 mil dólares porque firmaron nada más entonces ellos lo que querían era que yo llegara con ellos y que ellos se iban a ajustar conmigo que me iban a hacer un contrato que me iban a dar esos de signing bond y me iban a meter en el four-man roster para que yo lanzara con ellos se le demoran los papeles la agencia libre nos vimos allá mi hermano todavía me acuerdo como si fuera hoy le estaba diciendo Jordano nos vimos en el complejo de los reyes de Tampa que ahí agradecíamos a Carlos Alfonso que de la isla la juventud era el director internacional de los reyes de Tampa tuve la oportunidad de darte un gran abrazo a ti a hacer ahí ustedes estaban en la mejor forma del mundo y tú todavía no habías firmado por qué se demora la opinión de Javier Martín en las palabras tuyas Javier Martín en firmar yo creo que yo me demoré lo que lo que quiso mi abogado que yo me demorara por qué porque él estaba ajustando algo que yo no sabía que era se impacientó Javier Martín a tu mujer no me impacienté hasta el momento que le dejé saber a él de que ya yo estaba que mi tiempo estaba caminando yo no quería que me dieran yo quería que me pusieran donde hay yo me entero cuando yo firmó cuando yo firmó con el Licey que me dieron 7000 dólares y todo el mundo le estaban dando 1000 y 2000 así que tratan como un veterano de grande lío Ronnie Belián me dice a mí a Cere como nos dicen a nosotros a Cere a Cere que tú haces aquí todavía a mí me pusieron en el puesto de Guardo Jiménez y yo creo no recuerdo si creo que fue 4 y 3 4 y 2 y el amigo mío fue a dos puntos y pico que tú haces aquí todavía y yo no estoy esperando por mi abogado él fue uno de los que me dijo si estás esperando por tu abogado me parece que estás perdiendo ahí evidentemente dejamos hacerle un repaso a nuestros seguidores y ahora yo que te tienes algo que queremos recordar ya él no firma increíblemente a él en República Dominicana ya él Martí no firma ya él se sigue demorando pero ya él después de haber tirado con los tires el Licey llega o le ofrecen un contrato en los rojos del aire de Veracruz y antes que lleguemos ahí antes que llegue a él Martí suceda un incidente despidieron a Víctor Mesa y a todos los entrenadores del aire de Veracruz que estaban por Cuba porque alguien que algún día lo quiero saber y si tú lo sabes me lo vas a decir del Inder le dijo a los rojos del aire de Veracruz que no podían contratar a esta Gloria a este hermano mío porque era un desentor ¿Quién es ese? ¿Quién fue a decirle a José Antonio Manzú Beltrán que usted tuvo el placer igual que yo yo trabajé para él y tú también porque él pagaba nuestro cheque pero que es un tipazo un hombre a todas que le vas a decir a Manzú que no te podía contratar a ti a él Martí bueno yo lo único lo único que te puedo agregar a eso es que no me acuerdo que haya estado Víctor muy conforme con la decisión pero que se lo dijeron ¿Quién es lo que perdió el trabajo? Exactamente pero se lo dijeron de de la de Boca de que fue Iginio que fue el que arregló el contrato con ellos Iginio todavía todavía sigue dando vueltas Iginio y poniéndote el dedo el amor que él sentía por mí yo no lo entiendo porque imagínate tú pero ¿de dónde tú crees de dónde tú crees porque Iginio sí le ha hecho estas cosas electrodomésticas como dice como dice mi querido a todo el mundo él le ha puesto el dedo y ha destruido y para mí Iginio Vélez es la persona que más daño le ha hecho al mejor cubano pero de aquí a China ¿por qué tú crees que Iginio tú sabes la tenía la tenía tanto con Yadé Martí? Ya no hay momento ni para preguntarle ni quisiera pero por mucho tiempo me hice yo la misma pregunta ¿qué le hice yo? es válida yo quisiera yo quisiera agregar algo Iginio no era malo conmigo Iginio era malo porque él era malo con todo el mundo ¿correcto? ahora ¿por qué yo? yo no no logro entender que tú seas capaz de limitar un trabajo que está haciendo Víctor Mesa que tú lo pusiste ahí porque Mansur le dijo esto no esto no tiene que ver con ustedes esto no eso no no tiene problema eso es otra historia él no entendió eso bueno ya recogió Iván recibieron al diálogo por todos los altos en los rojos del aire de Veracruz y cuando llega el momento ya ya él jugó con el Licey ya él había estado en lo máximo el equipo Cuba ya él estaba jugando con los rojos del aire de Veracruz pero quiero saber ya ahí ya de nuevo regresan los escados ya él sigue con Jaime Torre en ese momento en el que nos firman los atléticos de Oakland o ya él estaba como decimos un buen cubano por él mismo solo aparentemente yo estaba con Jaime pero yo fui el que le tomé la decisión y le dije a Jaime Jaime quien me diga a mí lo que van a dar por mí a mí lo que más hace falta es que me den la opción o tú te decides o qué hacemos yo voy a organizar porque Oakland desde la vez que estabas en Dominicana ellos querían entonces yo les voy a dar una oportunidad yo te dije hace rato que quería una oportunidad tenía que haberme la dado desde el primer momento pero bueno es ahora o nunca o después que me sacaste de Cuba de Estados Unidos voy a tener que entrar por la frontera ¿qué digo? por segunda ocasión ¿qué digo? entonces él arregló con Oakland y verdaderamente Oakland yo pienso que pudieron haberme dado la oportunidad no lo hicieron pero se portaron conmigo muy bien yo creo que en Sacramento cuando estabas en Sacramento que era ir la sucursal que hoy hoy es la tripledad de San Francisco yo creo que yo creo que yo creo que yo creo que tuviste muy buenos números y tú sabes te podían haber dado haber dado el chance te podían haber dado el chance porque los números estaban ahí el talento estaba ahí ¿tú crees que Oakland fue injusto contigo en ese momento? te voy a ser sincero yo no digo que haya sido injusto yo digo que yo obviando mi trayectoria yo me merecía que me hubieran dado la oportunidad pero yo entiendo también de que ya la ve en este béisbol el dinero hace que a las personas le den la oportunidad ya tenían ellos a Guillermo Moscoso que le habían dado dinero que había jugado Grandes Ligas y entonces decidieron o yo o Guillermo Moscoso o yo le decidieron por ellos y yo no creo que esté mal pero yo lo que creo es que que la oportunidad me la podían haber dado yo creo yo creo que sí me la podían haber dado y no creo que hayan sido injustos porque eso no sabrán ellos pero sí me parece que yo o sea al nivel que yo estaba que esa era la liga de más ofensiva los terrenos chiquitos todos por todos lados se caminan porque ese Colorado por Dios esa liga para Pacífico la bola la bola volaba y yo creo que yo todas mis salidas fueron de calidad de más de cinco innings y entonces menos una en Rino que creo que tiene tres y dos tercios pero bueno yo creo que me tenían me podían haber dado la oportunidad pero bueno no pudo ser ni modo yo feliz porque al final vine a hacer lo que hice vi que pude que pude tener la opción hasta que yo mismo decidí yo mismo me di release de la organización lo sabemos lo sabemos yo arranqué y me fui y le dije me van a dar ocho mil dólares en México el equipo de Minatitlan y yo necesito que me den mi release no es que mira que vamos a hacer no vamos a inventar nada porque yo sé que ya con 33 años los 32 años no me van a dar la oportunidad necesito que me den mi release y ellos me dieron mi release en Oclan llega a esta para mí que soy de los pioneros que estuve en la liga mexicana 2004-2005 como asistente de José Antonio Manzul en los vaqueros la una al cual le digo estoy eternamente agradecido porque me dio mi primera oportunidad en el mejor profesional y ya llegas ahí yo sé que te recibieron muy bien yo sé que en todos esos terrenos de la liga mexicana donde estuviste con tu ejemplo con esa hombría que te caracteriza con esa forma de ser humano porque quiero que la gente entienda que Adel Martí fue un excelente pitcher un gran pitcher un ídolo para muchos pero un excelente ser humano hermanos que te llevas entonces de todos esos años en la liga mexicana hasta el 2014 además de Ligas del Pacífico Puerto Rico que te llevas de las ligas estas que no son afiliadas Venezuela que se vieron ya en Martí como lo acogieron compañeros de esos países te vieron como un extranjero que venías a quitar el trabajo el público que te decía que se llevas desde todos esos años bueno después de Cuba México fue mi segunda casa en el Bebol fue donde más yo jugué porque verdaderamente México era era algo que que se asociaba mucho a lo que yo quería y también era la única liga de verano con un nivel donde uno pudiera jugar o sea Puerto Rico Puerto Rico no tenía una liga de verano con nivel que Venezuela no la tenía después bueno como ya tú me estás como yo ya no estaba diciendo yo estuve con Caribe de Anzuate y estuve con los Leones de Ponce además de haber jugado con los venados de Minatitran que por cierto el otro día me hicieron llegar ellos me regalaron esta gorra me mandaron esta gorra mirado que detallazo y entonces sí un amigo padre que era cachet de allá pero bueno lo que me llevo es de que yo siempre he sido muy trabajador en mi en mi carrera deportiva yo yo siempre he trabajado porque yo sé que mi 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 estatura aparentemente que yo no soy tan bajito pero bueno mi constitución mi estatura y al no ser un tipo de tener las cualidades que tenía yo necesitaba trabajar yo lo hice yo trabajé entonces ya llegaste a un lugar como llegué yo la primera vez a Metropolitano donde llegaban niños de 21 años 20 años a jugar con esas ligas y entonces yo que yo me sentía de vez en cuando como un ejemplo porque yo me levantaba todos los días a entrenar yo corría resistencia antes de entrenar fuera lo que me tocara y entonces me dio la opción de que yo nunca fui operado yo nunca me lesioné del hombro yo me preparaba para eso y entonces ahí lo que lo que más me llevo es la satisfacción de que muchos que no querían ser como yo pero me tenían de ejemplo por la manera con que yo me preparaba es decir de que yo me llevaba bien en todas las ligas yo trataba siempre de llevarme bien con todo el mundo creo que hice mi trabajo en todas las ligas y entonces eso daba el contraste con que la con que la afición los mismos jugadores me defendían mi juego ya ver luego viene un periodo evaluador de talento trabaja con una agencia reclutando muchachos y firmando muchachos lléganme por ahí porque mucha gente no saben y yo sí sé de primera mano el éxito que tuvo David Martí y la enseñanza esa añoranza que tú sí firmaste muchachos para el próximo año bueno yo estuve con la asociación de Phoenix Sport Agency bajo la dirección de Reynaldo a la que le agradezco mucho porque me dio la oportunidad que yo necesitaba me llevó a hacer un examen donde yo cogí la licencia para representar a muchos peloteros incluso abrimos una academia en Italia que bueno Oakland casualmente nos firmó dos muchachos Astori y otro y un cachet de Italia estuvieron militando estuvieron con dos muchachos también de Italia Matías y Andrea que jugaron uno estuvo con Minnesota dos años y el otro creo que firmó no me acuerdo con quién firmó el otro pero bueno la oportunidad de poderme desenvolver con eso le agradezco mucho a Reynaldo y a Yacer que estaba conmigo ahí lo necesito tenerlo a mí para que me dé el otro punto de vista porque son dos pasajeros en el Uber acuático las cosas se debilitaron porque llegó el momento en que ya ya no era lo mismo ya las condiciones eran diferentes ya los muchachos tenían otro régimen y yo muy particular no quería ligar las cosas con Cuba sabiendo de que no que me iba a afectar porque porque yo lo único que estaba haciendo yo era ayudando a los que estaban yo no estaba buscando a nadie pero él también tuvo una baja de física y tuvimos problemas con la agencia que ahora mismo él la sigue ¿qué pasa? que yo regresé aquí a Miami a buscar otro me volvió avalado ¿qué es lo que hiciste mi hermano? ¿qué es lo que lo cumpliste también en otra de las facetas? y te voy a volver a poner ahora en otra posición incómoda un lanzamiento que a lo mejor no te gustaba mucho que lo dijiste en tu experiencia que era la cumplida Pitching Coach es el futuro y a ver Martín se puede contar con usted mi hermano que en algunos lados lo están solicitando ya por ahí cerca yo solo yo solo puedo decir de que si algo yo sé que puedo ser es eso ¿por qué? porque zapatero es su zapato un caballo mi hermano yo quizás 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 no pueda agregar muchas muchas cosas que que de algún momento quizás sean antagónicas para muchas personas o o analógicas desde el momento un punto que ellos lo vean pero yo creo que humildemente yo tengo muchas cosas que aportar en ese algoritmo ahí vamos una última pregunta ya hace hace unos días hace unos días se rompió un récord de 55 años 32 cubanos por primera vez pisa un terreno de grandes ligas cuando ya del Martí ve eso ya que siente yo mucho orgullo porque a mí donde me hablan el béisbol y cubano yo siento orgullo quizás no los conozca a todos porque verdaderamente uno tiene que 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 me excluirse en estas cosas para porque dice que información es poder no tengo la información pero ya de que nos mencionen en un récord que tenga que ver con el béisbol siendo cubano para mí un orgullo como quiera que sea como quiera que sea no importa que no los conozcan le doy la 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 facilidad de decir de que que están incluidos en un récord que tenga que ver con algo que yo represento yo soy cubano correcto orgullosamente cubano y sigo siendo que el béisbol de nosotros sigue siendo de nosotros aunque yo no esté en un terreno ahora mismo pero para mí fue un orgullo y lo y lo escuché y quiero decirte que que me dio buen regocijo ¿por qué? porque como posible como es posible que nosotros siendo una cantera tan grande tengamos que entender que hay 200 venezolanos 350 dominicanos y nada más hay 32 cubanos pero bueno ya que la que la cifra haya subido para mí indiscutiblemente un orgullo esos jugadores que estaban contigo bueno tú que ya estuviste en varias ligas firmaste profesional esos compañeros de equipos tuyos por ejemplo en el clásico mundial ¿hubiesen jugado en grandes ligas? todos todos porque al final nosotros demostramos que estábamos al nivel de los grandes ligas así que nosotros pudiéramos estar saciados en cualquier equipo de esos ¿por qué no? ya nuestro querido director que era no tenemos que decir fanático pero si era fanático fanático tuyo te recuerda algo azul el color del cielo azul el color del mar azul el de los industriales y ya no se hable más Andy Vargas grande ¿no? que grande ese Andy de todos nosotros él es el que no entiende que él es de nosotros nosotros no somos Andy Vargas él es el que es de nosotros mi respeto nosotros lo queremos tanto que lo tuviéramos que tener aquí secuestrado Andy Vargas en algún momento mi respeto yo tengo un espacio para que le mandes el saludo lo que tú necesites hermano de decirle a tu gente a tu familia en Cuba que te queda lo que tú quieras desahogate como decimos un buen pulgar a mi familia muchas bendiciones yo creo que que he sido que he cumplido a cabalidad ser lo que yo soy representando a mi familia sigo diciendo de que mi orgullo es mi mamá que es la persona que más yo quiero en este mundo mi orgullo son mis hijas incluyo mi orgullo a mi papá que de alguna manera o de muchas maneras ayudó para que yo fuera lo que yo soy pero si algo quiero decirle a la afición hoy por hoy mucha gente me conoce por esa actuación del clásico y ya pasaron 16 años si la gente no se olvida de mí yo no me puedo olvidar de la gente quizás en algún momento uno toma determinaciones tardías pero las toma pero como cubano representando lo que soy que yo digo que yo soy más industrialista que cubano yo vivo orgulloso de que la gente de alguna manera u otra después de tanto tiempo quieran tomar tiempo para tomarse una foto conmigo que de alguna manera u otra me digan pregunten por mí me han llegado muchas 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 conversaciones acerca de que la gente siempre pregunta dónde yo estoy estoy en Lijay sigo siendo tan humilde como siempre quisiera sobre todas las cosas darle un abrazo a todo ese elenco que estuvo conmigo dentro de industriales metro ID equipos nacionales porque yo siento de que es más parte de algo bonito de mi vida pero no quiero olvidar que aunque a veces uno interioriza que el fanático no es comprensible con las actuaciones yo sé que siempre las partes que hicieron negativas de mí la hicieron porque querían y creían que yo podía ganar o podía hacer lo mejor es decir no critico al contrario apoyo las decisiones porque eso a uno lo hace más fuerte pero desde aquí de donde quiera que esté un abrazo para todo el que me siguió y el que no menos para Egilio para todos estamos contigo el placer el placer ha sido inmenso y te vamos a sabes te tenemos que tener más seguido tenemos que actualizarte nosotros a ti para que te vuelvas un es imposible de Pitching Coast te voy a poner aparte de Pitching de entrenador de Pitchero te voy a poner un segmento un segmento el segmento del análisis de Adel Martí porque esto ha sido espectacular un abrazo a todos esos hermanos nuestros en común y también los vamos a tener aquí poco a poco se te quiere mi hermano con Javier Martí a Duru y cincuante algo vamos a crear aquí mientras que no sea en Hong Kong un abrazo mi hermano te queremos ir un abrazo mi hermano gracias por la oportunidad muchísimas gracias a ti hermano emocionado de esa entrevista se puede hasta crear el segmento nuestro querido director quiere con Javier Martí a Duru y cincuante algo así algo así no sabemos todavía pero yo solo sé tirar strike algo así yo solo sé tirar strike o only strike en inglés strike nada más en buen cubano strike nada más strike nada más no de verdad que sí tremenda entrevista con Javier nos habla de todo eso esas cosas esas interioridades que hay veces que uno no conoce que uno está al pendiente pero uno se imagina o se lo imagina mal pero Javier viene y te da la verdad la verdad dice no 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 es así y Javier habla de una manera muy elocuente te da te da el insight el insight que uno quiere como él como él tenía que vender las cosas como él iba primer pitcher del clásico tenía que vender las cosas con su spy nike con su spy nike eso es algo algo verdaderamente que te habla muchísimo de la situación que se vivía en Cuba que es la misma que se está viviendo ahora pero más recrudecida aún es que no hay futuro realmente si eso pasó en el 2006 y sigue pasando en el 2022 son 16 años más los de antes más los de los 63 eso empezó a pasar desde el 62 cuando cuando el hombre repellado en la piedra le dijo que no al deporte profesional no hay más mi gente pero muy bien este programa KBC Deporte mi gente número uno líderes a la una de la tarde de lunes a viernes usted nos va a tener aquí con un contenido serio un contenido que solo va a encontrar aquí entrevistas exclusivas la actualidad de los cubanos donde quiera que jueguen esta semana muchísima polémica tuvimos con el clásico mundial Cuba ya se nos viene la primera la primera parte en Alemania que ya lo dijimos aquí y tenemos también el clasificatorio que va a ser en Panamá muchísimas cosas mi gente muchísimas cosas y estamos aquí por el patrocinio de Top Tracking System que son los líderes aquí en la ciudad de Merle en Miami la oficina en Tampa y en Houston en la instalación del lockbook electrónico ese lockbook pro tiene sensores y tiene también la opción de ponerle cámaras a su camión para que usted tenga tranquilidad de mente siempre donde está mi camión en la yarda no su mujer o su hombre también tenemos camionera pero donde está su camión si necesitan permisos Diana y todo un staff todo un equipo de personas que son muy conocedores de todos los permisos que usted necesita para transitar por las carreteras de este país en The Elite Carrier y también tenemos el único seguro creado por camioneros para camioneros que cuando usted necesite seguro para su camión Elite Insurance and beyond Perito te va a dar un 20% menos de la bóliza que tienes hoy llámenlo a ese número que está en pantalla mi gente 305-888-1557 nos vamos hoy viernes regresamos el lunes que usted tenga el mejor fin de semana posible algunos padres ya es el último ya empezó la escuela para otros mis dos hijos todavía no han empezado pero me toca el lunes comienza la actividad usted también maestro ya usted debería ir con sus nietos por la edad pero bueno cogemos el lunes a la una con los únicos un saludo con sus notificaciones y